¡Que viva Bruro! Para Richari TV estamos en este importante lugar de la ciudad de Oruro, disfrutando de esta importante actividad que ha sido organizada por varios artistas y en esta oportunidad las estatuas vivientes. Seguramente usted ya ha podido apreciar en diferentes medios de comunicación este importante y gran proyecto de artistas orureños. Y justamente tenemos a nuestra querida amiga artista Carla González, quien es directora de este importante proyecto, quien nos va a comentar un poquito cómo nace la idea para poder hacer esta actividad de vestirse así, el equipo. A ver, coméntanos un poquito Carla, muy buenas noches. Muchas gracias Berito y también un agradecimiento a Richari TV por darnos este espacio tan importante. Bueno, nosotros como agrupación Estatuas Vivientes Oruro tenemos vigencia este año y hemos iniciado precisamente para atraer al turista a nuestro departamento, para ofrecer también a nuestros visitantes algo más de nuestra cultura, de nuestros personajes. En mi caso de la Palliri, el Minero también, otro compañero que hace del Minero, el Hacha Flores, la China Morena y también la Danza de los Huititis. Somos seis personas que nos hemos animado a poder cultivar este arte, el arte del estatuismo en Oruro. Somos orureños nacidos acá que hemos iniciado con esta actividad aquí en Oruro. Pero es un movimiento nacional, no solamente es en Oruro, hay en Potosí, en Cochabamba, en Tarija y son artistas, tal vez pocos, que se dedican a esto. Es igual que la pantomima, la pantomima que también no utiliza un lenguaje oral, pero sí un lenguaje gestual que sí también llega al público y comunica muchas cosas. Entonces hemos iniciado con esto a partir de esta gestión y estamos muy felices por la recepción del público. Durante la época de carnavales ha habido una excelente recepción del público, de la gente y estamos animados a salir. Ahora estamos en las calles en esta oportunidad tomando esta calle Bolívar, precisamente también para reclamar estos derechos de los artistas callejeros que salen a la calle, no salen a lucrar, no son comerciantes y que hacen arte, ofrecen arte a la gente, a la población, con toda la sensibilidad que ellos tienen. Entonces en esta oportunidad estamos acá para manifestarnos el apoyo hacia los artistas callejeros, a los que salen a la calle y que tengan una libertad completa en poder realizar su arte en la calle. Por eso estamos acá. Qué lindo, Carla. A ver, coméntanos un poquito, ¿cómo ha sido tu caracterización? Ah, bueno, la palliri, ¿no? Tomando en cuenta la palliri, por ejemplo, el sombrero característico de la mujer de pollera, las trenzas, utilizando incluso algunos elementos como el cuarzo, por ejemplo, que yo lo tengo de mi abuelo, que lo dejó algunas piezas de mina, porque él trabajaba en la mina, ¿no? El mazo y bueno, la pollera y las botas también, ¿no? Que caracterizan también a una mujer importante dentro de lo que significa la minería y también que es representativa también, ¿no? de Oruro, porque Oruro es una ciudad minera también que ha dado tanto a nuestro país. Y bueno, lo hemos ido trabajando el material con carpicola, con algunos elementos también para que esté la textura correspondiente al traje, la pintura que hemos utilizado, que también es parte también del arte plástico, de la pintura. En esta oportunidad sí me ayudó también mi esposo, que es artista plástico, en poder realizar el traje. También algunas colegas artistas plásticos también que me ayudaron, nos guiaron, ¿no? Para poder hacer la pintura estilo bronce en esta oportunidad. Pero tenemos muchas ideas, muchas proyecciones. Vamos a salir con estatuas tal vez de blancas, de arcilla, vamos a salir con otras texturas. Entonces es un proyecto que recién está empezando, pero que tiene muchas proyecciones para la población, para la gente y principalmente para el turismo. A veces pensamos que el teatro callejero o el arte callejero es un estorbo. No es un estorbo, no es algo que incluso la gente piensa que nosotros estamos lucrando con esto. No es así, ¿no? Entonces el arte callejero más bien se tiene que cultivar y precisamente por el turismo, que es también un elemento importante, aparte ya del arte y la conexión también social y cultural que también se tiene. Muy bien, muchísimas gracias, Carla. Felicitarte de parte de Richari TV, programa cultural Richari Yacta, por este incentivo que haces también con tu persona y por supuesto con varios artistas que, bueno, esta noche están predispuestos a mostrar ese arte y por supuesto tomarse las fotos. Esos detalles bien bonitos que estamos pasando el día de hoy y vamos a compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias, nuevamente felicidades de Carla González. Gracias, nuevamente.